¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero dice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala So don't tell your guys that I'm still your bae yo Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a better bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozol Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozol Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, ayy The queen, we the queen bada, bada willy on the drums der Gracias por ver el video.